Y hacemos el contacto con Efer Guevara, Brian Ramírez Casanova, inscripción del movimiento Salvemos Honduras, Salvador de Honduras, ante el Consejo Nacional Electoral. Efer, muy buenas tardes con usted, adelante. Buenas tardes, licenciado Jorge Zelaya, Marcela E.T. de la Mala Estelivientes. Que gusto saludarles cuando ya es la una de la tarde con tres minutos. Y tal como usted lo apunta, en horas más tempranas, aproximadamente a eso de las 11 de la mañana, el excandidato presidencial, Ingeniero Salvador Narrala, hizo acto de presencia a las oficinas del Consejo Nacional Electoral para presentar la documentación solicitada por este ente electoral para inscribir su nuevo partido Salvemos Honduras. Vamos a ir a escuchar las declaraciones una vez que el Ingeniero Salvador Narrala presentaba precisamente esta documentación. ¿Cuáles eran las expectativas que él tenía con este nuevo partido político? Vamos a ir a escuchar sus declaraciones en este momento. El esfuerzo con sus propios recursos, de las personas que me acompañan y de los que no han podido venir por motivos de trabajo, es el que ha hecho posible la recolección de los requisitos, especialmente de las firmas, para poder presentar hoy ante el Consejo Nacional Electoral. Estoy muy contento, como dice la periodista, es el segundo partido que inscribimos en 2012. En 2012 vinimos aquí mismo, bueno, en realidad no fue aquí, sino que fue al INPOP, en donde nos recibieron en 2012 y presentamos el partido anticorrupción que, como ustedes saben, nos fue sustraído por la dictadura que tenemos en Honduras. Ahora estamos presentando el partido Salvador de Honduras y estoy listo para responder junto a mis compañeros las interrogantes que ustedes tengan. ¿Cómo llega Salvador de Honduras? 50% más de lo que se requiere de acuerdo a los requisitos. Este es el segundo partido. ¿Cómo llega Salvador de Honduras para trabajar solo o con alianzas? Nosotros estamos fundamentalmente cumpliendo con la ley. Nuestro primer objetivo es que Honduras regrese a ser un Estado de Derecho, donde haya democracia y donde la voluntad popular expresada en las urnas, que se irrespetó en 2009, en 2013 y en 2017, se empiece a respetar. Salvador de Honduras, ¿qué es la gente ventana? ¿Cómo va a evitar este partido para evitar que... En este momento, mientras no lleguemos a un Estado de Derecho, es complicado blindarlo. Pero estamos trabajando y analizando a las personas para no tener narcotraficantes, como es el caso de los partidos tradicionales de nuestro país. Salvador de Honduras, ¿qué es la gente ventana? 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 Ya nosotros tenemos una cantidad enorme de personas, lo hemos demostrado. En la primera votación de 2013, con el Partido Anticorrupción superamos el millón de votos, de los cuales 686 mil nos fueron sustraídos, o para decirlo mejor, robados. Y en el año 2017, en conjunción con el Partido Libertad y Refundación, sacamos un millón 300 mil y pico, a pesar de los 700 mil votos que son de personas muertas y de personas que viven en Estados Unidos, que utilizaron para votar los partidos que utilizaron para votar los partidos. Y eran declaraciones del ingeniero Salvador Narrala, después de que presentara la documentación requerida por el Consejo Nacional Electoral para inscribir a su nuevo partido político, Salvemos Honduras. El mismo ingeniero manifestaba, compañeros amables televidentes, que este nuevo partido político tendrá la misma línea que el partido anticorrupción que él mismo fundó hace unos años atrás. Es decir, que buscará erradicar precisamente la corrupción en el país. De igual manera, las autoridades del Consejo Nacional Electoral afirmaban que tienen 20 días aproximadamente para revisar toda la documentación requerida, verificar las más de 60 mil firmas que precisamente se piden para inscribir un partido político, así como también verificar que al menos 10 departamentos del país y 150 municipios aceptan esta nueva institución política. Así que aproximadamente estaríamos hablando que dentro de un mes estaría confirmando si el partido Salvemos Honduras estaría inscrito de manera formal para el próximo proceso electoral en el país. Si usted no tiene ninguna consulta con este informe, retorno a estudios principales. Buenas tardes.